Parece que ARENA podría quedarse sin respaldo para modificar el protocolo de entendimiento dentro de la Asamblea Legislativa. Las demás fracciones han sentado postura y son tajantes en negarse a acompañar al tricolor en remover a Ponce para que no presida el Congreso por 18 meses. Nos establecimos como grupo parlamentario de que no íbamos a estar apoyando ningún documento en el cual no participamos ni teníamos vela en el entierro. Sometimos nuevamente a consideración de la Comisión Política y la Comisión Política, que es el máximo organismo nuestro, refrendó la posición del grupo parlamentario. Ya dio una posición, de que ellos no tocan, ni mucho menos, así es que el primero de noviembre debe asumir a quien le corresponde. ¿Mario Ponce? A quien le corresponde, como están juramentados. Mario Ponce, después de varios días de no dar declaraciones a la prensa, pidió tranquilidad ante la situación que le ponía un pie fuera de la silla de la presidencia del Congreso. Vamos a dinamitar o a generar un debate estéril que no permita decir que el país entre un proceso de diálogo permanente. Un momento que me voy a lamentar, que fui votado y que fui juramentado. Algunos colocaban a Rodolfo Párquez como presidente, pero que responde el legislador al ser cuestionado. Hay un protocolo suscrito, hay un protocolo que en la medida de que los partidos que fueron protagonistas, el nuestro fue uno de ellos, no tuviesen una narrativa que lleve a que ese protocolo se disuelva, este protocolo tendrá que ser respetado. Guillermo Gallegos es otro de los nombres que se manejan para que de nuevo vuelva a presidir el órgano de Estado. La verdad que esas son especulaciones y como hemos dicho nosotros debe haber algún entendimiento, recordemos una alta división que tiene Arena, un grupo quiere a Guillermo Gallegos, otro grupo quiere que continúe Mario Ponce y otro grupo quiere que continúe Arena, pero son cuestiones internas, ojalá Arena pueda resolver sus problemas internos y no lleve a este órgano de Estado en una zozobra. Sin embargo, antes del 1 de noviembre, el tricolor seguirá buscando reuniones con los partidos para revertir el acuerdo y colocar a alguien que según ellos no sea afín al gobierno. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.